La comunicación humana en didáctica se refiere al proceso mediante el cual se establece un intercambio de información entre el docente y el estudiante. Esto permite transmitir conocimientos, ideas y expresiones. Lo más importante que esta comunicación en didáctica debe ser bidireccional. Para más contenido, como aprendemos de todo en YouTube y en Instagram. Gracias.